A continuación nos trasladamos hasta la zona de San Aurelio y Séptimo Anillo. ¿Qué sucede en la zona? José Luis Alba, adelante. Cerca de las 7 de la noche nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una de las personas que estaban en el lugar y hoy nos informaba de que se produce un incendio. Las causas reales no se conocen hasta el momento. Hace 10 minutos aproximadamente acaba de llegar un carro bombero que ha ido hasta lo último de los terrenos de San Aurelio, aquí entre Sexto y Séptimo Anillo, para hacer la inspección del lugar. El fuego aún continúa aquí en las puertas sobre el Sexto Anillo. Como podemos observar, se está quemando parte de los cañaverales. Decíamos, el carro bombero ha ido hasta lo último para poder apagar y evitar que este se pueda propagar y seguir avanzando, como lo ha pasado rápidamente por el viento que en este momento hay en Santa Cruz. Esta es la entrada principal. Hasta el fondo, más o menos, calculamos 200 metros hasta donde ha llegado el primer carro bombero. Al fondo de esta imagen, al lado izquierdo de sus pantallas, también podemos observar que está saltando poco a poco el fuego y da un peligro eminente. A lo último, 200 metros más al fondo, también se ve parte del incendio que en este momento se está tratando de controlar por parte de los bomberos. Se está tratando de controlar para evitar de que este pueda seguir avanzando a estos 4.000 metros en general que comprende este terreno, que estaría en peligro de que continúe el fuego propagándose y quemándolo todo. De nuevo, tenemos en el Sexto Anillo, Avenida San Aurelio, donde continúa el incendio.